Bueno, la idea es, yo sé que lo resolvieron, estamos hablando del colegio de Santino que tuvo mucho, se habló mucho esta semana, pero la idea era, me gustó algo que pusiste en las redes sociales y es por los que no tienen voz o no son conocidos como vos que obviamente todos se movilizan y tratan de ayudarte y un poco por eso yo te pedí que vengas y te agradezco que estés, sé que no es tu especialidad. No, soy un poco tímido para las cámaras, mi hábitat es siempre dentro de una cancha, pero bueno, creo que es una buena oportunidad por ahí para hablar del tema y darle un poquito de difusión, como decís vos, para ayudar tal vez a la gente que no tiene la posibilidad de hablar delante de una cámara. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo dos. ¿Dos hijos? Sí. Bueno, y Santino, ¿qué es lo que tiene? Santino tiene síndrome de Down, pasó por varias cirugías, pero muchos nenes cuando nacen con síndrome de Down tienen algunas patologías o problemas cardiológicos, mi hijo las tuvo todas, pero bueno, por suerte... ¿Cuándo te enteraste que tenías? Nos enteramos cuando nació, la primera noche cuando él nació venía todo bien, hasta el día que nació porque él amamantaba, pero lo vomitaba, no lo toleraba. Entonces el doctor dijo que él tenía una sospecha de algo. Lo que menos nos imaginábamos que era por esto, porque en los rasgos no se le notaba mucho cuando nació y nosotros no lo pensamos porque cuando mi señoría estaba embarazada los estudios habían dado todo normal, las mediciones estaban perfectas. ¿Qué edad tiene Santino? Tiene siete. ¿Qué edad tiene Santino? Sí.